¡Hey! ¿Qué pasa, Majos y Majos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Mañi y bienvenidos a un nuevo vídeo. Amigos y amigas, por fin, hoy llegó el momento de otro vídeo de Magia en Omegle. Gracias, gracias, muchas gracias. Yo sé que todos los días, por activa o por pasiva, me pedís Inma, Magia en Omegle. Inma, quiero Magia en Omegle. Inma, Magia en Omegle. Magia en Omegle, Magia en Omegle. Lo sé, amigos, pero es que tengo 20.000 cosas que hacer y Magia en Omegle no es una cosa fácil de hacer. Literalmente llevo dos días para grabar esto. Dos días. Para grabar un vídeo de 10 minutos. Dos días, 10 minutos... Ya sabéis, ¿no? Entonces, os pido el máximo apoyo. Así que, si estás viendo esto, obviamente lo estás viendo porque si me estás escuchando, lo estás viendo, ¿no? En fin. Que lo que digo, que vayas, me dejes un like, te suscribas y es la primera vez que estás viendo mi cara por aquí. Por tu pantalla. Que activen la campanita para estar atento al vídeo y ser el primero en comentar ahí a tope. Eso, que me dejes un like para que yo vea que de verdad te gusta Magia en Omegle. Y así, diga yo, más a menudo, venga, vamos a grabar Magia en Omegle. Y ya no me enrollo más, que me enrollo más que una persona. Os dejo ya tranquilamente con el vídeo. Así que, disfrutad. Y bailando en la alhombra. Hola. ¿Y tal? Hola. ¡Ay! Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú? Yo, yo bien también. ¿Os puedo proponer un juego? Sí. Mientras no sea así una de estas cosas raras. No, no es raro, no es raro, tranquilas. Solo tenéis que adivinar en qué bolita está la mano. Vale. Si adivináis dónde está, ganáis. Si no lo adivináis, pues perdéis. Vale. Mirad, dejáos, eh, muy rápido. Mirad, una, dos... ¿Dónde está? En aquella. En la izquierda, no. ¿Esta? Esa, esa. ¿Esta? Sí. ¿Estáis segura de las tres? Yo creo que la otra. No, la otra, la otra. ¿En esta? Pues yo creo que en ninguna. No, a ver, en una está, pero ¿en cuál? ¿En esta? No, no, la otra. En esta. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a hacerlo otra vez. Voy a hacerlo más fácil para que no tengáis tantas dudas, ¿vale? Fijaos. ¿En cuál está ahora? En la misma que antes. ¿En esta? No, en la otra. ¿En esta? Vale, fijaos. Pero si hubieseis dicho esta, también hubieseis fallado porque aquí hay un cubo. ¡Oh, no! ¡Hostia, no te digo! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué locura! ¿Pero cómo se hace eso? Magia. ¿Y cómo te llama? Eh, IMAGIC. ¡Wow! Ya sé quién es. ¿Ah, sí? Sí, te has tenido con ese jurado. ¿Quién es el mejor mago de TikTok? ¿Qué dices? ¿Quién es el mejor mago de TikTok? Tú. Ah, vale, vale, vale. Ya íbamos a tener una pelea, ¿eh? Eh, esta es la famosa. Hace trucos de magia. Sí. Hazme un truco de magia. Vale. Vea, tengo aquí una baraja, ¿vale? Sí. Antes de meterme aquí a Omegle le doy a la vuelta una carta. Si adivinas la carta que ha dado a la vuelta... Porque yo no me sé ninguna carta. Son cartas de póker. Si adivinas la carta que ha dado a la vuelta en la baraja, toda la gente que esté viendo este vídeo me tiene que seguir. O sea, toda esa gente está en tus manos. Espérate, espérate, que le va a preguntar a mí. Vale, ya está, ya la tengo. Venga. El tres de corazones. ¿El tres de corazones? Sí. ¿Estás seguro? Segurísimo. Mira, no tengo nada en las manos, ¿eh? Vamos a ver. Si la carta que está a la vuelta es el tres de corazones. A ver. Mira, aquí está. ¿La ves? No, es que va a ser, es que va a ser. Una y solo una. Es que no, no, no. ¿Cómo lo has adivinado? No, no, ¿cómo lo has hecho? No, no, ¿cómo lo has adivinado? Tú has dicho la carta que has querido. No, es que no. Es que no lo entiendo, ¿cómo hacéis eso? No lo entiendo. Es magia. Hola. 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 Mira, fíjate. Tengo dos trocitos, ¿vale? Uno de color negro y otro de color amarillo, ¿vale? Vale. Mira, fíjate. Les pongo en la mano los dos, ¿eh? Y saco el de color negro, ¿vale? ¿Cuál tengo en la mano? El de amarillo. No, el de amarillo siempre estuvo en mi mano. Y el otro en esta. ¿Qué? Magia. ¿Qué coja? Hola. ¿Y magic? Puede ser. A ver, ¿hay un truquillo de magia ahí? Mira, fíjate, ¿eh? Vamos. Una. Dos. Y... ¡Pum! ¡Brutal! Totalmente hecho. ¡Brutal, brutal, brutal! Tic-toque. La de la magia. No me lo creo. ¿Puedo hacerte un juego de magia? Por favor, y te lo grabo. Fíjate. Hostia, un montón. Voy a pasar así las cartas y quiero que me digas para cuando quieras, ¿vale? Vale. Vale. Para. Yo voy a girar y no la voy a ver, ¿vale? Y recuérdala, ¿vale? Ok. Miradá. Un momento. Vale, ya. Vale. Y la pierdo por ahí. Es imposible que yo sepa qué carta tienes en mente, ¿verdad? Sí. Vale, mira, fíjate. Yo aquí tengo una predicción. Vale. Y si todo sale bien, aquí debería de estar tu carta. Vale. Vale, mira, fíjate, ¿eh? Porque tu carta no es nada más, nada menos que las diamantes. Eh, no. ¿No? No. Espérate, a ver, vamos a sacarla que se vea bien, a ver si... ¿Y ahora? ¡Madre, pero quién eres, muchacha! No me lo puedo creer. Hey. Chao. Watch. Hola, watch. Watch. Yeah, yeah. Watch. ¡Porco dios! ¿Qué es esto? You're... You're... How you do it? How you do... Hola. 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 ¿Qué tal? Se nota bastante. Joder. Eh, decidme, por ejemplo, a la chica, dime un número de 1 al 10. Ya, rápido. El 7. 7. Ahora, picas, corazones, tréboles o diamantes. Eh, tréboles. ¿7 de tréboles? Sí. Vale, ¿quieres cambiar? No. ¿No? Vale, mira, tengo aquí una baraja, ¿vale? Mira, fíjate. Ahí está. Fíjate, porque hay una carta, a dar la vuelta, que no es nada más ni nada menos que el 7 de entre goles. ¡Ole! ¡Qué buena! Tienes que practicar más eso de la voz, ¿eh? Ya. Ya. ¡Eso es un youtuber! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Sí, estoy viendo, estoy viendo. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tienes más trics? Eh, sí, tengo más. Sí, me da más. Sí, me da más. El 4 de los clubes, ¿verdad? Sí. ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¿Qué hacéis por aquí, por Omegle? Íbamos a por un yaoyao y nos hemos venido a mi casa porque acabo de comer sushi y me cagaba la pata abajo. ¡Ja, ja! Bueno, pues, ¿os puedo proponer un juego? Sí. Sí. Mira, es muy fácil, ¿vale? Es muy fácil. ¿Veis esta bolita? No. Sí. ¿Cómo que no la ves? Arantxa, no destruyas a los trucos. Vale, tenéis que adivinar en qué mano está, ¿vale? Si adivináis en la mano en la que está, pues ganáis. Y si no, pues perdéis. ¿Qué ganamos? Un aplauso. Exacto, un aplauso. Fijaos, ¿eh? ¿Dónde está? La tienes en... ¿Y cómo te lo digo si se dice... A ver, ¿esta? Ay, no, no, espera, ¿puedo hacer un razonamiento? Venga, haz un razonamiento. Tú me has hecho así y tú querrás que digamos que la tienes en la misma mano que estaba antes. Porque yo no la he visto moverse. Pero como eres maga, la tendrás en la otra. Pero como eres maga, a lo mejor no está en ninguna de las dos. La tiro en el culo. Hace así. No está en ninguna. Espérate. ¿Está esa opción? ¿Está esa opción? No, no está esa opción. Vale, pues en la misma mano que antes. ¿Cuál era la misma mano de antes que se me ha olvidado? En la que no tienes reloj, esa. ¿Esta? Pues yo digo que en la otra. Pero os tenéis que poner de acuerdo, si no, no vale. Os estáis liando un montón, o sea, os lo digo ya. Va, espera, espera. Espera, espera, tijera. Espera, tijera. Vale, ha ganado tú. Esa. Vale, bien. Bien. Os lo voy a poner más fácil para que no tengáis que debatir tanto, ¿vale? Vale, fijaos, ¿eh? Ahí. ¿Dónde está ahora? En la otra. En la misma de antes. En la misma. ¿En esta? No. ¿En esta? Sí. Habéis fallado. Pero si hubiese dicho esta también habéis fallado porque es un cubo. Hola. ¿Qué tal? ¿Te pareces a la TikToker de magia, tío? ¿Me parezco o lo soy? Por eso te pareces mucho, te lo juro. Mira, vamos a poner la prueba. Dime un número uno al diez. Rápido. El cinco. El cinco. Picas, corazones, trébolos y diamantes. Tréboles. El cinco de tréboles. Sí, sí. Mira. Fíjate. Tenemos una baraja. Y mira que hay una sola carta a la vuelta. Y si yo fuera in magic... Exactamente es el cinco de tréboles. Esa es puta coña. Entonces soy yo o me parezco. Eres tío, si eso es lo que eres. O sea, what the fuck. Debo lado. La hostia, la verdad, eh. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, recuerda dejar tu like si aún no lo has hecho. Suscríbete si aún no lo estás. Y comenta pues qué reacción es la que más te ha gustado. O si te ha gustado el vídeo en general. O comenta cualquier cosa para que yo vea que te ha gustado el vídeo. Y que así pues me den más ganas, ¿no? De grabar Magia en Omegle. Y también recuerda activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo de la Magik. Y ahora sí que sí, mis panas, procedo a despedirme. Y pues nada, nos vemos en otro vídeo. Bye. ¡Suscríbete al canal!